¿Eres alcista con el Bitcoin? Si no lo eres, probablemente deberías serlo. Esto se debe a que en medio de todo el food alimentado por tweets y titulares clickbait, están ocurriendo cambios en el mercado de Bitcoin que podrían mejorarlo para siempre. Nos referimos por supuesto al rápido éxodo de mineros de China, la disminución de la influencia que el gobierno chino podría tener en los mercados de Bitcoin y la eventual eliminación del siempre presente food de China. En nuestro vídeo de hoy te daremos una visión general de la industria minera que rodea el Bitcoin y te mostraremos alguna de estas tendencias generales del mercado. También explicaremos exactamente por qué esto es tan alcista para el Bitcoin y lo que podría significar para el precio en el futuro. Así que se trata de temas que a buen seguro no te querrás perder. Muy bien chicas y chicos, ya sabéis lo que toca ahora. Si estáis aquí buscando información y entretenimiento, seguro que saldréis satisfechos. Sin embargo, si buscáis asesoramiento financiero, me temo que es algo que está fuera de nuestro alcance. Esto se debe a que no somos asesores financieros, por lo que todo lo que hagas con tu monedero de criptomonedas es tu responsabilidad. Si este es tu primer encuentro con Coin Bureau, es un placer conocerte. Soy tu chica cripto y me encargo de hacer llegar el mejor contenido sobre criptomonedas de todo internet a la comunidad hispanohablante. Noticias sobre criptomonedas, reseñas, movimientos del mercado y herramientas útiles son solo algunas de nuestras especialidades. Si estás buscando llevar tus criptomonedas al siguiente nivel, suscríbete al canal y haz donar la campanita de notificación. Tu tiempo es valioso, por lo que hemos dejado marcas en la línea de tiempo del vídeo que puedes utilizar para moverte a las secciones que te parezcan más interesantes. Sin embargo, te sugerimos que veas este vídeo hasta el final, ya que el éxodo de los mineros chinos tiene profundas implicaciones. Déjanos decirte por qué. Para entender la importancia de los cambios globales en la minería, es necesario conocer por qué existe actualmente un problema. Básicamente, todo se reduce a la centralización. La centralización de la minería en China siempre ha sido una espina clavada que han utilizado los críticos durante años y no se equivocan, actualmente más del 65% de toda la potencia minera de Bitcoin mundial se concentra en China. La concentración minera es peligrosa porque significa que los mineros tienen más control sobre la red. Además, con más del 51% de la potencia de hash, los mineros podrían teóricamente lanzar un ataque de doble gasto. Tampoco es demasiado reconfortante saber que tanta potencia de hash se concentra en un país controlado de arriba a abajo por el Partido Comunista de China. De hecho, el año pasado hicimos un vídeo detallado sobre esta amenaza. Si estás interesado, puedes hacer clic en el enlace de arriba a la derecha. No se trata solo del temor a posibles atropellos a la red, sino de la volatilidad que se deriva de la potencia de hash en la región. Cada vez que hay una amenaza de que el gobierno chino tome medidas drásticas contra los mineros, se produce un descenso de la potencia de hash ya que estos mineros intentan evitar el riesgo regulatorio. Como sin duda sabes, las caídas en la potencia de hash conducen a tiempos de transacción lentos y a un aumento de los costes de transacción. De hecho, hemos visto esto recientemente tras las últimas medidas represivas. Aparte de esto, también hay problemas medioambientales derivados de la minería de Bitcoin en China. Sí, muchas explotaciones mineras utilizan energía hidráulica, pero para el resto tienen que recurrir a las contaminantes centrales eléctricas del carbón. Además, hay pruebas de que se está subestimando la gran cantidad de Bitcoin que se mina gracias al carbón en China. Por ejemplo, ha habido numerosas historias sobre el aumento de la minería ilegal del carbón para satisfacer la insaciable demanda de las granjas de minería de Bitcoin. Esto ocurre especialmente en zonas como Xinjiang y Mongolia Interior, donde la minería del carbón es la fuente de energía dominante. ¿Recuerdas la historia de la mina de carbón que se inundó en Xinjiang en abril? Sí, ese único episodio provocó una caída de nada menos que el 30% de la potencia de hash de la red. Fue la mayor caída de potencia de hash registrada y provocó tiempos de transacción lentos en toda la red, lo que no es ideal en absoluto. También debes tener en cuenta que aunque estos mineros chinos han estado usando energía hidráulica en lugares como Sichuan y Hunan, este suministro de energía es irregular. Durante los meses de sequía, estos mineros trasladan sus equipos al interior de las provincias que utilizan carbón, Mongolia Interior y Xinjiang. Lo que esto significa es que no solo la centralización minera china es un problema para la red Bitcoin, sino que también es un problema para el medio ambiente. No solo eso, como estos mineros operan en un país que está cambiando continuamente de opinión sobre las criptomonedas, pasamos por estos periodos de pánico minero. Periodos en los que la potencia de hash cae rápidamente, lo que inevitablemente congestiona la red y hace subir las comisiones de transacción. Sin embargo, parece que las cosas están empezando a cambiar y todo ello proviene de los movimientos del propio gobierno chino. Aunque las criptomonedas están técnicamente prohibidas en China desde 2017, el gobierno ha adoptado un enfoque de no intervención en lo que se refiere a los mineros. Les permitieron seguir minando siempre que los operadores minoristas no estuvieran involucrados en la negociación de criptomonedas. Sin embargo, las cosas han dado un giro para los mineros este año. Esto se debe a que en 2021 se lanzó el EYuan, la moneda digital del Banco Central o CBDC China. Esto permitiría a China consolidar aún más el control sobre las finanzas de la población de una forma altamente tecnológica, pero también distópica. Por supuesto, si quieres tener garantías de que se adopte tu Zitcoin CBDC centralizada, tienes que asegurarte de que no haya competencia. Si tienes mineros en tu país creando una versión descentralizada y libre de tu moneda, tienes que limitar su producción. Además, el gobierno chino también tiene objetivos de emisión de carbono. Xi Jinping tiene un plan para que China sea neutral en cuanto a emisiones de carbono para el año 2060. Por supuesto, los mineros de Bitcoin que utilizan minas de carbón en desuso para minar Bitcoin son un posible obstáculo para estos objetivos. Así que teniendo esto en cuenta, el Partido Comunista de China adoptó las medidas más drásticas que ha tomado hasta ahora en contra de esta industria. El 21 de mayo, el viceprimer ministro chino anunció que el gobierno iba a tomar medidas represivas contra la minería y la negociación de Bitcoin y evitar con determinación la transmisión de los riesgos individuales al ámbito social. Este ha sido quizás uno de los funcionarios de mayor rango que ha abordado la cuestión de la minería de Bitcoin y, consecuentemente, ha provocado un comprensible pánico en el sector. El precio de Bitcoin cayó inmediatamente un 6%, mientras los participantes en el mercado intentaban procesar exactamente lo que esto significaba. Para muchos mineros, esta fue la gota que colmó el vaso. Decidieron avanzar en los planes que ya tenían para trasladarse a pastos más verdes, literalmente. Tras este anuncio, hubo una fuerte evidencia en la cadena de que estos mineros estaban vendiendo sus reservas de Bitcoin para financiar sus iniciativas de reubicación. Nos gustaría dirigir tu atención a esta publicación del blog de Coinmetrics que consideramos realmente útil. En ella se analizan en profundidad los flujos de mineros de Bitcoin que se mueven a un salto de la transacción Coinbase. Sin entrar en demasiados detalles técnicos, la transacción Coinbase es la primera transacción de cada bloque de Bitcoin. Sí, de ahí el nombre del exchange. También sabemos que lo más probable es que estas transacciones sean de los mineros, ya que son los que procesan estos nuevos bloques y obtienen las recompensas en Bitcoin. Por tanto, al supervisar estas transacciones, podemos ver que las salidas de las direcciones de los mineros han alcanzado su nivel más alto desde el pico provocado por la pandemia el año pasado. Esto podría ser un indicio de que estos mineros se están preparando para vender las criptomonedas, ya sea a través de exchange, mesas OTC, etc. Esta presión de venta de los mineros podría haber sido un factor que contribuyera a la caída del precio del Bitcoin en los últimos dos meses, algo que también señalan los autores. Sin embargo, estos flujos de criptomonedas de los mineros son solo la punta de lanza en lo que se refiere al éxodo de China. Hay numerosos informes de mineros que se esfuerzan por salir o cerrar. Otra cosa que podemos observar es la cantidad de equipo minero que ha llegado al mercado de segunda mano. Por ejemplo, según Robert Van Kirk, que dirige el mercado de equipos Carbon Racks, estos mineros han estado vendiendo como locos sus equipos. Esto se corroboró con los comentarios del director general de Canaan, un gran fabricante de ASICS que cotiza en el Nasdaq. Dijo que estos mineros estaban mal vendiendo sus equipos en el mercado. Los precios al contado de estas máquinas están entre 20 y 30 por ciento por debajo del precio del mercado. También afirmó que el anuncio del gobierno chino está haciendo que los mineros nacionales se trasladen al extranjero. Esto es algo que la propia Canaan está haciendo al intentar acelerar la deslocalización de su fabricación de chips. Según este artículo de la revista Wired, se está desarrollando una desesperada carrera para salir de China. Una fuente anónima afirma que muchos de estos mineros han trasladado en esencia sus equipos de minería de la noche a la mañana a Kazajistán. En Kazajistán abundan las historias similares. Según el fundador de CIBE, una empresa con sede en Kazajistán que ayuda a los mineros, han recibido solicitudes diarias de estos mineros chinos. Aunque Kazajistán es un lugar muy popular por su ubicación, cerca de la región de Xinjiang, los mineros chinos se están buscando más lejos. También ha habido una avalancha de solicitudes de traslado a países de Norteamérica. Por ejemplo, Alex Brammer, de LuxorTech, ha estado recibiendo peticiones desesperadas de mineros que buscan espacio en centros de datos por todo Estados Unidos. Brammer llegó a afirmar lo siguiente. En mi opinión, muchos, muchos abandonarán China en los próximos 30, 60 o 90 días. Para que te hagas una idea de lo frenético que ha estado el sector de la minería de criptomonedas en China, puedes echar un vistazo a este hilo de tweets de Mustafa Jihan. Dirige el negocio en el extranjero de Vixing y es un minero de larga trayectoria en China. No solo los mineros se están viendo afectados por esto, grandes pools de minería y operadores de minerías en la nube han suspendido sus operaciones en China. Esto incluye empresas como Huobi y BTC.top. Para que te hagas una idea de la escala, estos pools de minería controlan alrededor del 3 y el 1.5% de toda la potencia de hash global, respectivamente. Estos pools de minería eran un instrumento clave para que los mineros más pequeños de China pudieran agruparse para obtener Bitcoin. Sin embargo, con su suspensión significa que estos mineros tendrán que encontrar otros pools diferentes. Así pues, el éxodo ha comenzado y a medida que estos mineros empiecen a trasladar sus operaciones al extranjero, es probable que veamos una caída continuada de la potencia de hash. Esto se debe a que es poco probable que encuentren toda la capacidad para atender sus necesidades en un periodo de tiempo tan corto. Como mencionó Brandmer, estos mineros necesitan más de 500 megavatios de energía, una cifra que las centrales eléctricas estadounidenses no pueden satisfacer. Además, no es fácil mover decenas de miles de equipos de minería entre continentes en un momento en el que todavía tenemos una pandemia y una guerra comercial global entre China y Estados Unidos. Por lo tanto, pinta muy mal para el Bitcoin, ¿verdad? Pues realmente no es así. Aunque habrá una caída temporal de la potencia de hash en la red, seguirá siendo una gran noticia para el Bitcoin. La red está pensada para ser robusta y adaptable. Si hay una caída en la potencia de hash, la dificultad se ajusta para atraer más mineros al redil. Esto ya sucedió tras la caída inicial de la potencia de hash en mayo. La dificultad cayó un 16% desde los máximos anteriores al susto de China. Cuando la dificultad cae, significa que minar Bitcoin es más fácil, lo que hace que más mineros puedan volver al redil. Esto incluye a aquellos mineros de otros países que encontraron inviable minar Bitcoin a la alta dificultad anterior. Por lo tanto, ese es el ajuste inmediato que probablemente veamos en respuesta a la caída de la tasa de hash. Sin embargo, a largo plazo, a medida que esos mineros chinos puedan instalar sus explotaciones en el extranjero, es probable que la potencia de hash vuelva a los máximos históricos que hemos presenciado recientemente. Y cuando esta potencia de hash vuelva a estar en línea, es probable que sea desde un país mucho más estable en lo que se refiere al riesgo político. La mayoría de estos mineros han puesto sus ojos en países occidentales como Estados Unidos, Canadá y el norte de Europa. Estas son las regiones en las que es probable que tengan un entorno operativo mucho más estable. Esto no solo es estupendo para los propios mineros, sino también más positivo para el ecosistema. Supondrá una reducción de volatilidad para la potencia de hash, ya que el gobierno chino tendrá menos influencia sobre el sector de la minería del Bitcoin. Llegará un momento en el que el número de mineros que aún permanecen en China sea insignificante y el FUD que sale del Partido Comunista de China quedará neutralizado. Será una red más estable en la que las comisiones y los tiempos de transacción serán mucho más predecibles. No solo eso, sino que significará que la red Bitcoin ya no estará tan centralizada como antes. La potencia de hash estará distribuida mejor entre los centros de datos de varios países. Bitcoin ya no recibirá las mismas críticas de estar controlado por los intereses mineros chinos. Los persistentes temores de posibles ataques del 51% serán cosa del pasado. Pero espera, dirás, ¿qué pasa con el impacto medioambiental? ¿No provocará esto una explosión de emisiones de CO2 en los nuevos países en los que operan? Pues no, en absoluto. Lo primero que hay que entender aquí es el hecho de que los métodos de producción de energía son diferentes de los del uso de la energía. El hecho de que una industria utilice mucha energía no la convierte en algo malo siempre que esa energía proceda de fuentes sostenibles. Las centrales eléctricas de carbón son quizás las más contaminantes que existen y China genera un total del 53% de todo el carbón del mundo. No solo eso, sino que es el único país del G20 que experimenta un aumento masivo de la generación de energía con carbón el año pasado. Dado que esta energía es barata y constante, se crea un incentivo perverso para que estos mineros chinos instalen allí sus explotaciones y utilicen esa energía. Sin embargo, las fuentes de producción de energía son muy diferentes en otros países, especialmente en aquellos a los que se trasladan algunos de estos mineros. Por ejemplo, mira este mapa. Muestra el porcentaje de producción de energía que procede del carbón de cada uno de los países. En China, más del 60% de toda la energía se produce con carbón, sin embargo, en Estados Unidos solo es el 19%, en Rusia es el 20%, en Canadá es el 7%, en países como Islandia y Noruega es del 0%. Así es, en estos países no se produce ninguna energía a partir del carbón. Resulta que también son países en los que una gran parte de los mineros chinos quieren instalarse. Además, estos países están mucho más avanzados en lo que se refiere a la generación de energía mediante fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidráulica. Por tanto, cuando estos mineros se trasladen a estos países, van a aprovechar fuentes de energía que son más verdes y menos perjudiciales para el medio ambiente. Pero eso no es todo. Existe una gran posibilidad de que el aumento de la demanda de minería de Bitcoin en estas regiones pueda realmente impulsar una revolución energética verde. Permite que te lo expliquemos. Hace aproximadamente dos meses, Square y ARK Invest publicaron este informe que explicaba cómo el Bitcoin podría ser la clave para un futuro de generación de energía limpia. Es un informe realmente fascinante y lo hemos enlazado en la descripción por si te apetece leerlo. Lo más importante del informe es esto. Las energías renovables como la solar y la eólica son rentables y su producción es más barata que la de los combustibles fósiles en general. El único problema es que es irregular. La luz del sol solo está disponible durante el día y el viento solo sopla en determinados momentos. En lo que se refiere al consumo, la energía es bastante predecible, sigue lo que se llama la curva del pato nerel. Hay horas, mañana es tarde, en las que la carga de la red es más intensa. Esto significa, por tanto, que durante esas horas la demanda podría superar a la oferta renovable. Para almacenar la energía y utilizarla en esos momentos se necesitan baterías potentes. Estas son increíblemente caras y requieren una inversión considerable. Esta inversión puede no ser recuperada por los consumidores tradicionales, ya que realizan la mayor parte de sus consumos en las horas punta. Estos productores de energía necesitan consumidores que puedan utilizar la energía que producen fuera de las horas punta, la barriga de pato que ves aquí. Necesitarán consumidores que sean independientes del horario y puedan instalarse en cualquier lugar. Pues bien, los mineros de criptomonedas son los consumidores ideales. Todo lo que necesitan es una conexión a internet y pueden encenderse y apagarse con solo pulsar un interruptor. Pueden consumir todo el exceso de energía que producen estas empresas energéticas durante las horas de menor consumo. Y al hacerlo aumentan los ingresos de las empresas energéticas y hacen que el retorno de la inversión de esas instalaciones de almacenamiento de baterías merezca la pena. Así que en pocas palabras, las empresas de criptomonedas podrían ser los consumidores de energía ideales que estas empresas de energía verde necesitan para que sus futuras inversiones sean económicamente sostenibles. Si todas estas empresas mineras chinas son capaces de trasladar sus operaciones cerca de estos productores, podrían ayudar a acelerar sus inversiones en la producción de energía verde. Esto también desvirtuará por completo los argumentos que se han esgrimido constantemente sobre la minería de Bitcoin y el medio ambiente. Nos encantaría ver lo que Elon Musk o Bill Maher tendrían que decir si supieran que la minería podría realmente ayudar a fomentar esa revolución energética verde que tanto buscan. En realidad, ya hemos cubierto este foot sobre la minería del Bitcoin con mucho más detalle en un vídeo que encontrarás enlazado en la parte superior. Bien, vamos a resumir todos estos temas. La centralización de la minería china siempre ha sido una de nuestras preocupaciones. A pesar de saber que era improbable cualquier tipo de atropello a la red Bitcoin, nos inquietaba un poco todo ese poder de hash concentrado. Sin embargo, parece que al gobierno chino le estaba resultando más molesto que a nosotros. Sus recientes acciones contra estos mineros han mostrado a estas empresas el extremo riesgo normativo que supone operar en el país. Como hemos mostrado, estos mineros están haciendo lo posible para salir de ese mercado. Están vendiendo sus criptomonedas, malvendiendo la maquinaria y tratando frenéticamente de encontrar nuevas ubicaciones para instalar estas minas. Aunque puede haber una caída temporal de la potencia de hash mientras intentan adaptarse, es probable que solo sea temporal. Sin embargo, cuando vuelvan a estar en línea, será en jurisdicciones que les resulten mucho más favorables. Además, se encontrarán en regiones que tienen una gran cantidad de energía renovable y dependen menos del carbón. Es más, si estos mineros son capaces de ubicarse en las regiones seleccionadas, podrían contribuir a impulsar la adopción de la energía verde. Será una victoria para los mineros, ya que tendrán acceso a una energía más limpia y rentable. Será una victoria para los productores, ya que podrán invertir en baterías para el almacenamiento de energía y obtener un retorno de la inversión. Será una victoria para los consumidores, ya que obtendrán energía más barata. Y será una victoria para el medio ambiente, ya que se trata de fuentes renovables. Todo el mundo gana. Nuestra única esperanza es que estos mineros no se trasladen todos a una sola región. Hace falta que se desplieguen en todos los rincones del mundo para distribuir y descentralizar aún más esa potencia de hash. Lo último que queremos es una nueva situación en la que un grupo de mineros de una región concreta consiga demasiado poder y empiece a intentar influir en las decisiones. Esa es quizás otra razón por la que desconfiamos bastante de esta propuesta de Consejo Minero de Bitcoin que dirige nada menos que Elon Musk. Pero ese es un tema para otro video. Esperamos que este video os haya resultado interesante. Ahora nos toca cederos la palabra a vosotros. ¿Qué pensáis de estos cambios? También os preocupa el Consejo de Minería de Bitcoin. Dispara tus comentarios a continuación. Ya que estás ahí, puedes visitar nuestra página de redes sociales. Es aquí donde encontrarás los únicos enlaces oficiales a todos nuestros canales y cuentas. Telegram, donde compartimos el análisis diario del mercado. Twitter, donde compartimos anuncios y opiniones generales. Instagram y TikTok, para algunos memes divertidos y escenas detrás de cámara. Y lo más importante de todo, nuestra newsletter semanal. Es aquí donde compartimos un desglose de nuestra cartera de criptomonedas, así como algunos consejos sobre las mismas. Encontrarás todos los enlaces a estos contenidos geniales en la parte superior de la descripción. Por último, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que hayas sacado provecho de este video y si es así, háznoslo saber. Dale al botón de me gusta y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Hacer sonar la campanita sería estupendo. Nuestro próximo video se está cocinando y vaya que huele bien. Hasta la próxima.